En Tuluá, varias asociaciones se hicieron presentes para unirse a la marcha convocada a nivel nacional. ACIEVA es precisamente una asociación muy nueva, exclusiva de los docentes 1278. Como sabemos, pues los 2277 ya estamos de salida. La lucha continúa con ellos, con el 1278. Entonces, ellos deben asociarse a este sindicato ACIEVA, que es el sindicato de ellos. ¿Qué los diferencia unos de otros? Nos diferencia unos de otros, es que nosotros, por ejemplo, no pertenecemos a FECODE. No estamos de acuerdo con las políticas de FECODE. Y tenemos un modelo como el de Azoinka, que es netamente empresarial, con los recursos que los docentes aportan para los sindicatos. Entonces, ¿qué están exigiendo en este paro nacional? En este momento, en este paro nacional, pues se está luchando porque los acuerdos que se firmaron, no se ha dado cumplimiento a ellos. Además, nosotros, como ACIEVA, estamos también en la lucha por la salud, porque no la tenemos. Los docentes no tenemos salud, que es la que precisamente negocia FECODE a nivel nacional. Pero no la tenemos. ¿De qué manera no la tienen? ¿No los atienden? No nos atienden, no hay los medicamentos, ni con las tutelas. Ni siquiera con las tutelas quieren atender a los usuarios docentes que están en muy mal estado de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!